Bienvenidos a TNT Sports Historias. ¿Qué tal seguidores del fútbol? Hoy estaremos hablando sobre la manera en la que una superestrella apareció en una celebración importante de su club. Sin duda, los festejos más significativos se producen cuando se conquista un título, los jugadores levantan el trofeo con orgullo, realizan vueltas de honor por el estadio y comparten momentos de felicidad con sus compañeros y cuerpo técnico, pero también festejan fuera de las canchas y de una manera más casual. Hoy te traemos, la sorprendente aparición de Haaland que dejó a todos boquiabiertos en la fiesta del Manchester City. Comencemos. El elenco ciudadano de Pep Guardiola poco a poco comienza a convertirse en un equipo de época en Premier League, y tras el título obtenido hace unos días como producto de la derrota del Arsenal ante el Nottingham Forest, marcan una clara hegemonía en el balompié inglés. Y eso que aún están con dos partidos por jugar. La obtención del título de la temporada 2022-2023 de la Premier League, representó para los Citizens el quinto campeonato en las últimas seis campañas, siendo el Liverpool de Jurgen Klopp la única escuadra en poder arrebatarle a los de Pep un campeonato en el pasado reciente. El conjunto ciudadano, que el domingo se impuso por la mínima diferencia sobre el Chelsea, en el Etihad Stadium con un gol de Julián Álvarez, por la noche tuvo los festejos del plantel que dirige Pep Guardiola, donde Erling Haaland sorprendió con su curioso look. Mientras varios de los jugadores llegaban con elegancia, el noruego, una de las grandes figuras y el máximo goleador del certamen, se presentó en el club privado MNKI HSE, junto a su pareja Isabel Haugsen Johansen, vistiendo un pijama de seda color celeste, mismo tono que la camiseta, con la inscripción EH, sus iniciales. Luego del triunfo ante los londinenses, Erling Haaland, goleador de Manchester City, se mostró feliz por el título en el club donde jugó su padre Alf Inge. Esto es irreal. No sé qué decir, no había planeado nada. Me ven sonreír mucho porque estoy muy contento. Declaró ante la prensa. Estos son recuerdos para toda mi vida, hemos luchado mucho por esto. Voy a disfrutar mucho de este día, es muy especial tener este título, empezó a decir. Para una temporada de debut, 36 goles, un título, dos finales por delante. No tiene mala pinta, concluyó. En cuanto a éxito se refiere y solo tomando en cuenta los títulos obtenidos, este Manchester City de Guardiola consiguió un logro que no se veía desde la época de Sir Alex Ferguson, al frente de los Red Devils, y es el conseguir un tricampeonato en Premier League. Justamente el United de Ferguson fue el último equipo en ser tricampeón de la liga inglesa, esto tras los títulos obtenidos en los años 2006 y 2009, y ahora el City iguala esta marca al sumar este título a los obtenidos entre el 2021 y el 2022. ¿Y tú, qué opinas del look que usó el atacante noruego en la celebración del campeonato por parte del Manchester City? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video para que se enteren de la sorprendente aparición de Haaland que dejó a todos boquiabiertos en la fiesta del Manchester City. Esto fue TNT Sports Historias.